Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con esta serie de gameplays ocasionales, hoy vamos a ver el Monster Jam para PS3, pinta muy bien, lo he visto en muchos gameplays, así que tenía muchas ganas de jugar y verlo con vosotros. Venga, deja de cargar ya y vamos a jugar que estoy impaciente por verle. Claro, como es la primera vez que hago juego, pues se tiene que inicializar los trofeos y guardando progreso no pagues el sistema. ¡Gracias! Un Monster Jam, no un coche. Lo he dicho, venga. Vamos a ver, super salto, frenar, acelerar, super aceleración. Vale, acelerar, freno. Ah, vale, voy a acelerar con el R2. Freno, marcha atrás, super aceleración, super salto. ¡Madre mía! Así que tiene estas opciones. Buah, mira que pedazo de bicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sake! 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 ¡Barbera ¡Sake! ¡Drop the hammer! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.